No es de acuerdo, ya les dije lo que les ofrecía. Es cuestión de que acepten y nos sentamos a firmar. Encontré un estadio en buenas condiciones, vi algunos detalles que ya le di a conocer al director y hay que afinarlos, estamos a tiempo. Pero de como lo recibimos a como está hoy, hay un cambio total. Se había dejado de regar, había partes secas, pero ya hoy volvió a la normalidad. Y muy pronto está para que se utilice. Sigue la serie del Caribe adelante, mientras ellos digan que no, no. Pero ahí está el estadio. Vamos a ser conscientes y tolerantes que ocupan unos días para actualizar. Pero después de ese tiempo que no cumpla, se les va a clausurar. Que no cumpla con el protocolo de vender en playa, pues se les va a retirar. Nosotros vamos a tener un centro aquí en Mazatlán. Ahorita lo están remodelando ya, para iniciar a ver si es posible la próxima semana a tomar muestras moleculares, las que dan diagnóstico, porque hay dos tipos de pruebas. Y vamos a tener un costo prácticamente de recuperación.